El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Alcaldía Municipal de Ocotal y el Comuprés realizaron una visita por los barrios que fueron afectados por las recientes lluvias y trasladaron ayudas a las familias que su vivienda resultaron anegadas. Pues nosotros venimos con el equipo técnico, valoramos y así pues hacemos las entregas por las lluvias. Generalmente las personas que tienen ahorita son casas de afectación de techo, problemas de pared que se les mojan las casas. Bueno, vienen saliendo, ¿verdad? Ellos acurren a la alcaldía, ¿verdad? Y nosotros venimos al terreno, ¿verdad? Valoramos. Bueno, estamos ahorita en el Quebrantadero, en el barrio Santa Ana, ¿verdad? Y 19 de julio. Barrios vulnerables, ¿verdad? Que están siempre, cuando es una época de lluvia, pues siempre hay afectaciones bastante altas, pues. Así es, siempre la alcaldía, ¿verdad? Esta noche a atender a este tipo de personas, ¿verdad? Que se mantienen en el riesgo, pues, ¿me entiendes? Es alegre, ¿verdad? Porque primeramente yo le estaba orando al señor y después por el comandante, Daniel Ortega, que me ha cubrido la necesidad que yo tenía. ¿Cuál es la situación que tenías? Ah, que el techo no tenía y yo me estaba mojando también porque adentro todo se moja porque el cine estaba podrido. ¿Una situación difícil? Sí, sí, una situación difícil y como... ¿Cuándo ven aquí en la casita? Ah, aquí somos, somos, sí. ¿Hay niños? Sí, este niño es el que tenemos. ¿Ya con esto va a resolver? Sí. Y yo le decía a los muchachos que, este, yo les serví jóvenes porque yo fui la, fui cocinera del ejército. Y entonces le digo, ahora yo quiero que ustedes me sirvan a mí. Y le digo, sí, me vino la respuesta, fíjese, estoy contenta, estoy alegre y gracias a ustedes también. Javier Zelaya, Noticiero 6.